Buenas tardes a todos, primero agradecer que hayan atendido la invitación del ingeniero Javier Garfio Pacheco, Presidente Municipal Electo 2013-2016, con el objetivo de presentar a los medios de comunicación, a la opinión pública, a los chihuahuenses, el equipo de trabajo que acompañaremos al ingeniero Javier Garfio en su administración. Me permito poner a la consideración de ustedes los siguientes nombramientos que anuncia el ingeniero Javier Garfio Pacheco por conducto de su servidor. En la Oficialía Mayor, el licenciado Santiago de la Peña Grajeda. En la Tesorería Municipal, el licenciado Ricardo Mejia Borja Rey. Dirección de Planeación y Evaluación, licenciado Enrique Valles Zavala. Dirección de Obras Públicas, Ingeniero Gabriel Audé Benzor. Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, Arquitecto Guillermo Monarres Bota. Dirección de Servicios Públicos Municipales, licenciado Marcelo Flores Elizondo. Dirección de Mantenimiento Urbano, Ingeniero Edgar Allan Carabeo Camargo. Dirección de Atención Ciudadana, licenciado Fernando Villarreal Estrada. Dirección de Seguridad Pública, licenciado Jesús Rodríguez Gándara. Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico, licenciado Víctor Silva Ávila. Dirección de Desarrollo Rural, doctor Carlos Ochoa Ortega. Dirección de Comunicación Social, licenciado Héctor Ochoa Moreno. Desarrollo Integral de la Familia, licenciada Angélica Martínez Ríos. Consejo de Urbanización Municipal, ingeniero Miguel Garza Aguayo. Instituto Municipal de Planeación, arquitecta Daniela Garza Mayagoytia. Instituto de Cultura Física, Deporte y Juventud, licenciado Alejandro de la Rosa Barrasa. Instituto de la Cultura, profesor Alberto Ávila Cisneros. Instituto Municipal de las Mujeres, licenciada Deyanira Perales Regalado. Instituto Municipal de Pensiones, licenciado Gilberto Baeza Mendoza. Centro de Atención y Prevención Psicológica, licenciada Rosario Nevares Chávez. Estos son los nombres de los ciudadanos que acompañaremos al ingeniero Javier Garfio Pacheco, presidente municipal electo 2013-2016, al inicio de su administración. Para lo cual es interés del propio presidente electo ponerlos a la consideración, no solamente de los chihuahuenses, sino de la opinión pública y sobre todo de los medios de comunicación. En el entendido de que habremos de iniciar nuestra gestión de gobierno el próximo 10 de octubre, a partir de la toma de protesta que legalmente estamos obligados a rendir. Y una vez que asumamos estos cargos, esta distinción que nos hace el ingeniero Javier Garfio Pacheco al invitarnos a colaborar en su equipo de trabajo, habremos de estar pues al frente de las responsabilidades que él nos ha entregado. Lo haremos con un alto sentido de responsabilidad, con un alto sentido de servicio, para poner nuestro mejor esfuerzo en beneficio de los chihuahuenses. Siempre privilegiando el cumplir con las normas, con las competencias que tenemos asignadas por ley, pero sobre todo poniéndole pues este sello que caracterizará a la administración del ingeniero Javier Garfio Pacheco, que será de una administración eficiente, de una administración que cumpla con las expectativas que los chihuahuenses le otorgaron al elegirlo como su próximo presidente municipal. Como ustedes pueden observar, y de acuerdo también a la información, que en estos momentos el área de comunicación social les hará entrega con los perfiles, los currículums de vida de cada uno de los colaboradores que ha decidido el ingeniero Javier Garfio Pacheco invitar a su administración, se podrán dar cuenta de la trayectoria personal de cada uno de los presentes y también evidentemente pues su experiencia. Me parece, y eso nos encargó también el presidente municipal electo, que diéramos a conocer los nombres y sobre todo decirles que es un gabinete equilibrado en donde hay mujeres, profesionistas, hombres también profesionistas con capacidad, con experiencia, pero sobre todo con una gran vocación de servicio a favor de los chihuahuenses que pondremos a partir del primer minuto que asumamos la responsabilidad este próximo jueves 10 de octubre del 2013. Estamos a sus órdenes, muy buenas tardes y muchas gracias por atender esta invitación del ingeniero Javier Garfio Pacheco, alcalde electo para el trienio 2013-2016 de la ciudad de Chihuahua.